Se embaraca a mí, ve y no se voy a irú, a la nube y se llave o llandú, pues se emborra y jú. Oigo doy en mí, se quedó el pená, vamos a la ambí. Que pa' y que púa, ella pues acá, me la encoja a mí, a ni lo pená. Que pa' y que púa, ella pues acá, me se canva por la lluvia, me la encoja a mí, a la nube y se llave o llandú, pues se emborra y jú.